Bueno, vamos a ir arrancando nosotros con nuestro tema del día que se llama las heridas de nuestro niño interior. Y es muy importante que tomemos nota hoy de lo que vamos a escuchar porque siento que es hacia donde se direcciona toda la información de lo que hemos tomado. Sí, hay una parte individual que nosotros debemos trabajar. Hay una parte sistémica que también nosotros debemos trabajar si nuestros ancestros no lo lograron trabajar. Pero hay una parte más amplia, ¿verdad? Que es la parte universal que nos recuerda que venimos aquí a hacer ese servicio de ayudar al sistema. Pero para poder ayudar al sistema necesitamos ayudarnos a nosotros mismos primero. Sí, a veces tenemos eso de que quiero ayudar, quiero ayudar, pero si no me ayudo primero no puedo ayudar allí porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, para eso estamos aquí esta noche. Bueno, empecemos por hablar sobre el niño, ¿verdad? Porque los eventos de nuestra niñez, pues nos marcaron, especialmente desde la gestación hasta los cinco años, ¿sí? Cuando somos niños aprendemos, como hablamos ayer, por observación y por escucha, pero más profundamente a través del sentir. Sí, escucha aquí, a través del sentir. El niño quizás no entiende de palabras o de significados, pero siente cuando algo no está bien. Algo pasó y el niño lo siente aquí, ¿verdad? Sí, viene por supuesto ligado a la forma en que sentimos, quizás ancestral, pero el niño siente que algo no está fluyendo bien. Entonces, cuando vivimos, vamos a poner aquí un ejemplo, cuando vivimos una experiencia de impacto, sea un trauma, un susto, un miedo o un hecho violento, el primero en recibir el impacto es que el cuerpo, me asusté, ¿cierto? Tiendo a cerrarme, a protegerme, a correr, ¿qué tengo que hacer para protegerme? Entonces, nuestro sistema nervioso es el primero que te anuncia, como los venaditos. Ustedes se han dado cuenta que cuando ven que el venadito siente que el cazador está por ahí, está como... Eso se llama un campo mórfico, es decir que todos sabemos prácticamente lo que está pasando. No lo tenemos aquí en la conciencia, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿sí? Eso mismo pasa, lo sentimos. El cuerpo siente que si yo no me protejo, me puede pasar algo, me pueden herir, me puedo lastimar, me puedo morir. Eso mismo pasa. El cuerpo recibe primero a través del sistema nervioso la información. Ahora, cualquiera que haya sido la experiencia, sea de miedo, de trauma, de impacto, pues luego de aquí el cuerpo pasa quizás al corazón, ¿cierto? Primero queda así, porque además la experiencia queda en cada célula de nuestro cuerpo. Antes de pasar al siguiente paso, ¿verdad? Primero queda en el cuerpo impregnada, ¿sí? Y no somos una célula, somos muchas células. Nuestras células tienen inteligencia. Entonces, cuando el cuerpo sintió ese miedo, todo el cuerpo lo sintió. Es una lectura, es una información que el cuerpo te está dando para decirte, ciérrate, corre, escóndete, haz algo, protégete o defiéndete, ¿sí? Más o menos. Entonces, cuando recibes el impacto, el cuerpo lo siente. Y luego, ¿qué pasa de ahí? Pues nos toca a nivel emocional, ¿sí? Si quizás me causa un impacto muy fuerte y me causa dolor, quizás me pongo a llorar o quizás necesito defenderme, entonces me da rabia y me trato de proteger o quizás me da mucha tristeza o quizás me da ansiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Los nervios? ¿Sí? Entonces ya vas viendo. Cualquier impacto te toca el cuerpo, la emoción, el corazón. Y luego va ¿a dónde? Aquí, a la mente. Porque esto que tú sentiste te crea una perspectiva de lo que crees que ya fue, ¿sí? Esto que me tocó me hizo llorar, eso es así y lo determino que se llama así. Y no lo creemos, ¿sí? Sea una preocupación, lo podemos llamar sufrimiento, lo podemos llamar frustración. Como cada uno lo pueda determinar en ese momento, creamos una perspectiva, ¿sí? Y es así como prácticamente se crean nuestras memorias. A través de una experiencia que sentimos en el cuerpo, en el corazón, pasó aquí a la mente. A nivel celular, emocional y mental. ¡Bum! La memoria quedó impregnada en todo nuestro ser. De igual manera, pues también los impactos que fueron placenteros también dejan huella, también quedan impresas. Es decir, el abrazo que sentí, la alegría que sentí, ¡ay sí, yo estuve en una fiesta, estuve muy feliz! El gozo, todos esos otros momentos que el niño sintió durante su niñez también dejaron huella. Lo que sucede es que los impactos que podemos llamar negativos, crean memorias que nos marcan muy profundamente. Precisamente por eso, porque no son muy placenteras y porque nos causaron dolor, ¿sí? Estas memorias que quedaron impresas a nivel celular de nuevo, emocional y mental, no se han solucionado. Escuchen, no se han solucionado. Haz de cuenta que como ahora creciste y dices, no, eso fue mi pasado, pero no fue tu pasado. Es aún tu presente. Estas memorias están dormidas, pero pulsantes. Entonces, cuando tú ya eres grande, al vivir momentos en este presente que nos hacen recordar el pasado, esa memoria se despierta y la vuelves a sentir igual como cuando fuiste un niño. Vuelves a sentir lo que sintió el cuerpo, vuelvo a sentir lo que sintió tu corazón y lo que pensaste de ello de la misma forma que cuando te sucedió, ¿sí? Estamos comprendiendo. Es muy importante que comprendas esto porque aquí es donde está la parte más importante porque tú reaccionas de ciertas formas que no comprendes, ¿sí? Es así como tú basas tu presente en las experiencias del pasado y consideras que es así, crees que es así. De adultos, en situaciones que se nos hacen quizás difíciles o que nos disturban o nos impactan, se activa en nosotros la memoria. Es como una alarma de dolor de ese niño que fuimos nosotros y reaccionamos quizás de la misma forma en que lo hicimos entonces, ¿sí? Si me tengo que proteger, me protejo. Si tengo que pelear, peleo. ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento, ¿sí? Voy a darte un ejemplo aquí de cómo funciona para que tengas una idea. Una vez tuve una chica que trabajó conmigo en Consteló, pues ella consteló, y un día me pone un texto y me dice, es que hoy me siento triste. ¿Quién se siente triste? La niña interior. Y le digo, ¿y por qué te sientes triste? Y me dice, es que yo tengo una jefe, porque ella tenía una jefe también mujer, y hice algo y mi jefa me hizo ver que como que no lo hice bien y yo me sentí muy mal y me sentí culpable y me sentí que soy menos, como que no soy buena lo suficiente, ¿sí? Y resulta que esta chica que vino a constelar su jefe y ella tenían exactamente la misma profesión, la misma certificación, es decir, no había diferencia. La única diferencia era que una era la jefe y la otra estaba bajo el mando de esta jefe. Sin embargo, ella llegó a su niña cuando hizo algo que a la otra le consideró que estaba mal, o quizás estaba mal, pero el botón que le tocó fue el botón de yo no soy buena lo suficiente. Entonces, he aquí como esa memoria nos pusimos a ver un poquito más allá y quién te decía que tú no eras buena lo suficiente. Y llegamos a la madre. La madre había sido muy estricta y muy dura, ¿sí? Como su jefe, entonces ella, en vez de ver a la madre, veía a la jefe y volvía a adoptar el dolor que le causaba cuando la madre le hacía sentir que ella no era buena lo suficiente. ¿Se están dando cuenta cómo es que funciona? Es decir que todas las experiencias que nosotros estamos viviendo hoy son un, estamos replicando ese dolor que nos sanamos con otros. Entonces, otros se convierten en mi mamá y otros se convierten en mi papá. Depende de la historia que yo viví, ¿verdad? Y de mis heridas, yo replico con eso y respondo de la misma manera. Si no lo he sanado como ella que no lo había sanado, volvió a sentirse triste porque no soy lo suficientemente buena. Sí, entonces, si alguien te toca el botón de tu herida o de tus heridas, porque no tenemos una, tenemos, voy a hablar de las cinco heridas, pero tenemos dos que son bien fuertes, una que es la número uno y luego las otras tenemos de todas un poquito, pero hay dos que son muy fuertes por lo general. Entonces, yo voy a hablar ahorita sobre las heridas, pero vamos para allá. Eso replica las memorias vividas, ¿sí? Entonces, si alguien te toca el botón de esa herida emocional que tienes de tu niñez, vas a responder de la misma forma que respondiste cuando eras un niño ante esa persona grande que te hizo sentir así. Miren, nuestra reacción siempre o casi siempre va a ser inconsciente, como la de ese niño que fuimos alguna vez. Es por eso que respondemos emocionalmente como el niño, ¿sí? A veces no comprendemos por qué esas reacciones o nuestros comportamientos, pero es que resulta que no alcanzamos a pensar. ¿Por qué? Porque esa emoción, ¿verdad?, conectada a nuestra alma, porque es el alma de ese niño herido, viene primero. Se muestra primero la inconsciencia porque aún no la hacemos reconocido. Por eso estamos hoy aquí, para empezar a reconocer esos comportamientos que tomamos cuando no sabemos que estamos respondiendo como cuando respondimos, como cuando éramos niños, pues, ¿sí? Entonces, quisiéramos a veces responder así como el adulto, pero estas memorias como son de protección, creamos estos mecanismos, vamos a llamarlos los mecanismos, y mucha gente los llama los mecanismos de defensa, ¿sí? Cuando siento el dolor, el niño en nosotros, creo unos mecanismos de defensa que son unos comportamientos para que nadie vea mi vulnerabilidad, para que nadie vea lo que yo realmente estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, si siento miedo y me siento inseguro, me siento desconfiado, quizás me hago el fuerte, me hago el bravo, me hago el enojado para que otros no noten mi miedo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de las heridas y de esos comportamientos que usamos a la defensiva. Y nos dicen, y la gente muchas veces nos dice, pero te pusiste a la defensiva. Cuando alguien te diga, te pusiste a la defensiva, no te enojes, más bien mírate. Mírate por qué estás reaccionando desde tu niño interior y desde tu herida profunda, y tu reacción o tu comportamiento es el de protegerte, ¿sí? Entonces, generalmente, las máscaras de protección, pues muestran a una persona fuerte, segura, confiada, independiente, solidaria, responsable, ¿cierto? Estos se ven como grandes, es como que hay un niño aquí detrás, este niño aquí detrás, es como que manda a uno grande y le dice, tú muéstrate así, porque yo tengo mucho miedo de mostrarme cómo me siento realmente, ¿sí? Entonces, el que pasa aquí es una máscara, tampoco eres tú. Ninguno de los dos está alineado al amor. Ninguno de los dos está alineado al amor. Quiere decir que respondemos desde otro que no somos nosotros mismos. Es como si nos split, ¿cómo se dice? Nos dividiéramos, ¿verdad? Y pusiéramos uno allá afuera que no somos nosotros para disimular nuestro miedo, ¿sí? O para esconder nuestro miedo. Entonces, aparentemente, nos vemos grandes. Pero el niño que fuimos y que sintió esos dolores, esas represiones del pasado, aún están en nosotros, no han podido crecer porque no les hemos ayudado a sanar su dolor, ¿sí? Esa partecita de nosotros es como que estás el alma y en ese momento de trauma, de miedo, de dolor, se le cayó un pedacito. Y lo que nosotros tenemos que hacer, Issa, es ir a recuperar ese pedacito, ese pedacito de nuestra alma. Porque si no lo recuperamos, está por allá guardado, escondido bajo llave. Y si no lo recuperamos, vamos a continuar siendo esa máscara que tampoco somos. ¿Sí? ¿Hace sentido? Bueno, pues entonces vamos a hablar de las cinco máscaras que nos ponemos, dependiendo de la herida que sentimos. ¿Les parece? Bueno, vamos a hablar primero. Son cinco heridas y les voy a decir que este libro lo encontré maravilloso hace, podría decir que más de 10 años atrás. Se llama Las cinco heridas del alma que te impiden ser tú mismo, de autoría Liz Bourbeau. Y este libro para mí me dio una gran claridad. Yo les voy a traer aquí la información, versión corta, ¿verdad? Porque no les puedo contar todo lo que hay ahí, es mucho. Pero vamos a hablar de estas cinco heridas principales y cómo nos afectan y cómo nosotros respondemos cuando las sentimos. Vamos a hablar primero acerca de la herida del rechazo. Entonces, te pregunto, tú obsérvate a ti mismo. Yo te voy a preguntar. ¿Tú sientes, digamos que estás en un grupo, sientes que tu opinión no es importante? ¿Mejor te quedas callada porque es que si hablo como que mi opinión no vale y qué tal que me rechacen, qué tal que no me acepten por lo que vaya a decir? No, lo mío no es como importante. ¿Te gusta quizás pasar desapercibido? Como decimos aquí, low profile, como que nadie me mire, más bien que nadie se dé cuenta que estoy aquí. ¿Sientes asuntos con que los demás no te aceptan? Porque es una percepción del niño. ¿Sientes que no te aceptan? ¿O que no perteneces? Escúchate todo esto. Porque si tú, alguno de estos te resuena, quizás tu herida se llama rechazo. La persona con herida de rechazo teme a que no la acepten y a sentir que no pertenece. Se siente de alguna forma excluido. Su mejor arma de protección, cuando una persona siente rechazo, su mejor mecanismo de defensa, su mejor comportamiento para no sentirse rechazado, para que no le vaya a doler que lo rechace, en su percepción, ¿qué hace? Sale y se esconde. Me tengo que ir. Chao. Se retira, se va, se esconde, no lo ves, ¿verdad? Es ese que en la fiesta tú ves que está ya escondidito, no dice nada, no dice mucho. En la escuela ves estos niños que no, ningún problema, calladitos, tranquilitos, esos que no hacen ruido, bien delgaditos, bien finitos. Probablemente herida de rechazo. ¿Sí? Ellos, la persona con herida de rechazo evita a toda costa decir algo por miedo al rechazo. Le da mucho miedo ponerse en público, eso le parece, y esa era una de mis heridas de la tercera, la tengo número tres. Pero la máscara que se pone la persona con herida de rechazo se llama el huirizo, sale corriendo. Yo lo llamo más bien el invisible, porque yo no me quería ni mostrar por ahí. Entonces, si estás reconociendo esta como una de tus heridas, ponle un chulito. Puedes decir, esa como que soy yo. Vamos a hablar ahora de la herida del abandono. Pregúntate a ti mismo, obsérvate. ¿Tú te sientes solo o sola? ¿Sientes que a ti te toca todo solo? ¿Que no encuentras ayuda cuando la necesitas? ¿Te pasan muchas situaciones quizás conflictivas, difíciles, como que salgo de una y me meto en la otra? ¿Te quejas de quizás de lo que te pasa? Y me pasó esto, y fui allá y me pasa otro, y nada me pasa, y nadie me ayuda y no sé cómo hacer. Esta persona podría ser que tenga herida de abandono. La persona con herida de abandono, teme a sentirse sola o desvalida y sin ayuda. Se siente no amada o que no le dan suficiente atención o amor. Y su máscara es la dependiente, ya que necesito de otros para sentirme amada, necesito de otros para que me ayuden, necesito. La palabra necesito, si te resuena, ponlo en tus notas, quizás tu herida se llama abandono. tiende mucho a entrar en la victimización, ¿sí? Sea para llamar la atención o para manipular, ¿verdad? Para conseguir esa atención que necesitas, ¿verdad? En otras palabras, es esa que dice, pobrecita yo, todo me pasa y nadie me ayuda, ¿sí? Ahora, nadie te está viendo ahí, pero tú mírate a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Porque es importante que hoy nos veamos con estos ojos, que no nos ocultemos más lo que tenemos como tendencias a comportamientos que quizás son inconscientes y que hoy finalmente no los estamos pudiendo ver. No lo cambiamos si no lo vemos y si no lo reconocemos en nosotros, ¿ya? Bueno, hablemos de la traición. Bueno, te voy a preguntar, ¿te cuesta confiar en los demás, por ejemplo? ¿Necesitas tomar el control de las cosas para que asegurarte que todo te va a salir bien? ¿Te cuesta quizás delegar responsabilidades en otros? ¿Te consideras una persona competitiva? Es decir, ¿es importante para ti ser el primero, el número uno? Porque si es tal el caso, entonces tu herida se llama la traición y la persona con herida de traición tiende a ser muy controlador. Su máscara es el controlador. Cuando se siente inseguro, desconfiado, me tengo que hacerle fuerte, ¿sí? Tiende a desconfiar de todo y de todos, actúa autoritariamente y le gusta que además lo vean como esa persona que es fuerte y responsable. Tiene asuntos con ser poco paciente, ser poco tolerante y casi siempre está la defensiva, ¿sí? Y lo sabe todo además. Yo lo sé todo, yo sé cómo se hace, yo como... Sí, sígueme que yo sé cómo es, ¿sí? Espera mucho de los demás y quieren que hagan las cosas como él las dice porque así es que son. Y le gusta además ser el centro de atención, ¿no? El mejor, el león, digámoslo así. Y todo esto, por supuesto, lo vino aprendiendo y todas estas memorias las venimos aprendiendo desde la niñez, porque el niño que tuvo herida de traición, quizás de niño quería ser el mejor para que sus padres se sintieran orgullosos de él y tener este reconocimiento y ser el número uno para ellos. Es decir, ¿qué hiciste, verdad? Cuando no te sentías tan seguro de que tú querías que tus padres te vieran así, entonces quizás tomaste eso de decir, si me convierto en el número uno, entonces mis padres me van a ver. Quiero que me vean y me reconozcan. Entonces tú vas viendo que este es el comportamiento que aprendimos a ser nosotros mismos. Creamos todo, maquinamos esta forma de ganarnos la atención de nuestros padres, el amor de nuestros padres. Ah, quizás si hablamos de la herida, el abandono, ¿verdad? Quizás si me enfermo, me van a ver. Entonces, ¿qué hago? Me victimizo. Estoy enferma, no puedo ir a la escuela. Finalmente mis padres me ven. ¿Qué aprendió esa niña entonces de niña? A que cada vez que me enfermo, me van a poner atención. Ya sé cómo tomar atención de los demás. ¿Vas viendo cómo es que hizo la niña? Pero eso no se quedó de la niña. Eso aún está operando en nosotros. Entonces vamos viendo cómo lo que pasó en el pasado y los mecanismos que usamos para que llamar la atención y que nos dieran eso que sentimos que nos hacía falta. Eso que sentimos que nos hacía falta para llenar nuestro tanquecito ¿de qué? Del amor. Fueron todas estas formas que nos creamos para que los demás nos vean, nos reconozcan, nos valoren, nos honren, nos acepten. Sí, entonces es aquí donde estamos viendo cómo es que va moviéndose la jugada aquí interiormente dentro de ti. Vámonos entonces a la herida de la humillación, ¿verdad? Ya tenemos rechazo, abandono y traición. Vamos a hablar sobre la humillación. No sé si te pasa, ¿verdad? Tu pregúntate a ti mismo. Si tú mismo cuando haces alguna cosa, estás así como preguntándote, ¿será que lo hice lo suficientemente bien? ¿Será que se va a ver bien así ante los demás? ¿Será que? Hay mucha duda porque la persona con humillación quiere asegurarse de que puede complacer a los demás y que todo se va a ver bien. Qué pena si me equivoco, qué vergüenza si lo hago mal, ¿sí? Entonces, esta persona tiene mucho miedo a hacer las cosas mal. También tiene un asunto con el merecimiento. No, no me lo merezco. ¿Por qué? Porque de niña sus padres quizás no la aprobaron en la forma en que hacía las cosas, en cómo se expresaba, ¿verdad? Porque a la persona con la herida de humillación le cuesta mucho expresar lo que necesita por vergüenza, porque tiene un estado que se siente culpable, que es como que no lo voy a hacer bien. Mejor no pido para mí. Mejor me quedo callada. Quiero eso, pero mejor no lo pido. No quiero incomodar a los demás, ¿sí? Y todo esto lo aprendió de niña. Entonces, como aprendió todo esto de niña, pues vive como sus padres también en el que dirán y pasa por muchas experiencias que son embarazosas, porque entre más rechazo, más atraigo, es lo que más muestro, ¿sí? Entonces, le cuesta mucho tomar para sí mismo, darse a sí mismo. Siempre tengo que darle, estar pendiente y que los demás estén bien. Aunque no quiera algo, porque además, aunque no quiera hacerlo, dice que sí, yo me encargo de hacerlo, tú no te preocupes, yo lo hago por ti. Entonces, toma demasiada responsabilidad que no le corresponde. Tiene el asunto de no sentirse suficientemente bueno. Asume demasiadas responsabilidades para lucir bien ante los demás. Entonces, la máscara de la herida de la humillación se llama el masoquista. Sí, quiero ser libre, pero me saboteo la libertad diciendo, haciendo de más lo que ni siquiera me están pidiendo que haga, pero como quiero lucir bien ante los demás, me pongo toda esta carga encima. Entonces, es un masoquismo inconsciente, ¿verdad? Recuerda que todo eso que te estoy diciendo pasa a nivel inconsciente y tú quizás no te lo has reconocido. Por eso estamos hoy aquí, hablando de estas heridas, de estas máscaras, de todos estos comportamientos que aprendimos de niños para obtener eso que sentíamos que necesitábamos o que nos hacía falta para llenar nuestro tanquecito del amor. Bueno, la quinta herida. La quinta herida se llama la injusticia. Entonces, pregúntate, ¿tú eres una de estas personas que busca casi que ser perfeccionista? ¿Todo tiene que quedarte nítidamente perfecto para sentir que está bien? Te pregunto, ¿te cuesta cuando las cosas no están iguales? Como que eso no me parece que hay equidad, entonces te sientes incómodo o te molestas cuando algo te parece que no está justo o igual. ¿Te cuesta quizás expresar tus emociones? ¿Eres muy exigente contigo mismo? Porque la persona con herida e injusticia es muy duro con sí mismo. Y además se exige todo el tiempo, a sí mismo. No a los demás, se exige a sí mismo. La persona con herida de injusticia siente que la vida es injusta, ¿sí? Se toma el papel del justiciero para asegurarse que todo está en orden y que hay igualdad para todos. Es decir, es como el salvadoras de cuentas, ¿sí? Allá me están diciendo que tengo las cinco. Todos tenemos las cinco, pero hay una de todas esas que es más fuerte en ti, así que ve revisando cuál es la que está más fuerte en ti. Bueno, entonces sigamos aquí con la herida de la injusticia. La persona con herida de la injusticia es muy rígida. Su máscara es el rígido, ¿sí? En su percepción de niño, a este niño le pareció que por más que hacía todo bien, perfecto y nítido, sus padres no le reconocían. Entonces trabajaba y trabajaba en que mira todo lo que dice para que me vean y no lo vieron. Entonces además siente que sus padres fueron un poco indiferentes y fríos. Y este niño aprendió que la forma de protegerse era cerrando el corazón. No siento nada, ¿sí? Entonces la persona con herida de injusticia tiene mucho asunto de poder dejar ver sus emociones porque aprendió a protegerse. Es como que si no me miran, si no me dicen nada, no importa. Yo igual no siento nada, como que niego mis propias emociones, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que hay una persona con herida de injusticia. Bueno, estas son las cinco heridas. Repitamos entonces para que hagamos un recorderis aquí. Herida de rechazo, máscara, me escondo, me voy, me pierdo. El uvidizo o el invisible. Herida de abandono, dependiente, ¿verdad? Dependiente, necesito de otro, necesito que me ayudes, necesito que me digas cómo hacer las cosas, necesito de tu amor, necesito de tu atención. Esta es la máscara de la persona con herida de abandono. Necesita que, muy necesitado, ¿sí? La persona con herida de traición, la máscara, el controlador, ¿sí? Detrás de eso hay inseguridad, pero entonces muestra que es el más fuerte. La máscara de la humillación, su, perdón, la herida de la humillación, la máscara, el masoquista, ¿sí? Que se siente que necesita que lo aprueben y entonces me pongo trabajos de más para verme bien ante los demás. Eso aprendió también en casa porque sus padres quizás no le aprobaron su forma de vestirse, expresarse, como hacía las cosas. Y la última herida, la herida de la injusticia, que tiene como máscara el rígido. No siento nada, bloqueo mis emociones, ¿sí? Busco ser perfecto para ver si otros me ven y me reconocen. Ahora, si hablamos de todo esto, pues todos estamos buscando de alguna forma eso, que nos vean, que nos acepten, que nos reconocen, que nos amen, ¿cierto? Y resulta que, ¿dónde se perdió entonces ese amor? Porque si venimos de un creador perfecto, ¿en dónde se perdió el amor? ¿Sí? Y realmente siento que esto se quedó atorado en nuestro sistema ancestral. Quizás una madre no vio a su hija o un padre no vio a su hija y esta hija, pues tampoco va a ver a su hija o este padre tampoco va a ver a su hijo. Y va pasando transgeneracionalmente que estos reconocimientos se quedaron atrás y nuestros padres quizás tampoco nos lo dieron porque tampoco los tenían. Entonces, vamos aquí viendo que no es porque no hayan querido, sino porque ellos tampoco se han reconocido que tienen estas heridas. Los descendientes que tenemos estas heridas y que venimos a sanarlas hoy es porque nuestros padres de alguna forma también las tienen y no las lograron solucionar. De otra forma, hubiésemos recibido esa atención, ese amor, esa aceptación, esa inclusión, ese reconocimiento, esa validez. ¿Sí? Entonces, como estamos en nuestro reto, yo quiero que tú te preguntes, ¿cuál de todas estas heridas que yo mencioné en este momento te resuena más? ¿Cuál es la que tú dices? Yo me siento más rechazada, me siento más abandonada, siento que me traicionan los demás, no puedo confiar en ellos, siento que los demás son injustos, siento que no me ven todo lo que yo hago y no lo ven, ¿sí? Siento humillación. ¿Qué? ¿Cuál de estas cinco heridas es más fuerte en ti? Sí, sí, porque sí, tenemos quizás de todas un poquito, pero hay una o dos que son muy fuertes. Yo podría decir que la mía, abandono número uno y número dos es traición. Y ya número tres, rechazo. Y las otras, de poquito a poquito. Pero de todas tenemos un poquito, ¿ya? Entonces, ahora mira a tus padres. ¿Qué sientes que te faltó recibir más de tus padres biológicos? ¿Sí? Atención, aceptación, reconocimiento, valor, valoración. O que te dieran, ¿sí? ¿Cuál de todas estas? Ahora, ¿qué te hace sentir triste o depresivo? ¿Sí? ¿Qué te causa angustia? Porque todas estas son memorias de la que siente todo esto, la niña o el niño en ti. Pregúntate, ¿qué tipo de reacción tomas cuando las cosas no te salen como esperabas? ¿Sago corriendo, me enojo, me victimizo o me hago el indiferente? Porque esa es tu pista para ver que esta reacción es la de un niño o una niña huyendo o queriendo protegerse de una herida más profunda que son las que mencionamos hoy. ¿Sí? Te pregunto, ¿cómo estás solucionando esos estados emocionales y cómo lo estás equilibrando dentro de ti? ¿Te aguantas o estallas? ¿Sí? ¿Me quedo callada, en silencio, triste, depresivo o me da rabia? ¿Sí? Entonces, vamos viendo aquí que es importante que nos revisemos. Aquí ya me van contestando. Mira, me hago la indiferente. ¿Quién dice eso? Quizás una persona con herida de injusticia. Me enojo y me da pesadera. Esa puede ser la herida de la traición, la que se enoja mucho. Casi siempre es el controlador porque siente que, pero ¿por qué no me salen las cosas como quiero? ¿Pero por qué hicieron eso así? ¿Pero por qué? Porque tiene que entender todo además. Me enojo, exploto. Callada. Callada. Quizás hay herida de rechazo. Mejor me quedo callada. Escapo. Rechazo. Me aguanto con dignidad. Me aguanto. Y se ríe además. Es divina. Me encanta que lo tomes con humor. Me aguanto con dignidad. Quizás hay humillación. Me encanta que te rías de lo que nos pasa porque a cierto punto nos podemos reír de lo que nos pasa a medida que lo vamos sanando. O sea, al principio uno llora, se frustra, vuelve y recuerda la memoria, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué me pasó eso a mí? ¿Y yo por qué? Y recuerden que vinimos a ayudar a sanar el sistema y teníamos que pasar por la herida para luego poderla sanar. ¿Sí? Recuerda esto que estoy diciendo. Necesitábamos pasar por la herida para hoy poderla sanar. Y entonces no pasarle a nuestros hijos y a nuestros descendientes más de lo mismo. Finalmente podemos ver a nuestro hijo y decirle a nuestro hijo, yo te veo y yo te reconozco y lo estás haciendo muy bien. No necesitas ser el número uno. Como lo hagas está muy bien. Nosotros podemos tomar el cambio para que ellos nos sientan eso que sentimos nosotros y que venimos sanando a nivel transgeneracional. Gracias a todos por compartir. Guardo silencio y luego de la repetidera exploto como globo rojo. Gracias, Juanita. Guardo silencio, entonces quizás me siento rechazada. Y luego quizás explotas, ¿verdad? Porque quizás te hace resentimiento. Porque la persona con herida de rechazo tiende a sentir mucho resentimiento. O puede ser que tú tengas las dos heridas rechazo y quizás también traición. Entonces, en un momento me pongo triste y en otro momento se me sube la, la, ¿cómo se llama? El medidor y termino con rabia y exploto de rabia. Y de pronto el medidor se me baja y vuelvo y vuelvo a la tristeza y me pongo a llorar, ¿sí? Pasamos por todo este rollercoaster de emociones y no sabemos por qué. Y hoy estamos comprendiendo el por qué. Porque alguien me tocó el botón de la herida de mi niñez. Y no es nada, ahora quizás no es tu padre ni tu madre porque quizás ya no esté ni siquiera contigo. Pero alguien más, ¿verdad? Te lo toca y tú ves en esa persona, papá y mamá, que volvieron a rechazarte, que volvieron a abandonarte, que te volvieron a decir que te iban a dar y eso no te lo dieron, te traicionaron, que volvieron a, no volvieron ni siquiera a reconocerte. Qué injusto, ¿verdad? Todas estas percepciones ahora estamos viendo el detrás de escenas, ¿sí? Y además el niño que se esconde detrás de esa máscara. ¿Comprendimos? ¿Las hace sentido esto que estamos hablando hoy acá? Muy bien. De 5 a 20% cada una. Ay, Dios mío. Qué bella. Me enojo y después me pregunto por qué respondí de esa manera. Muy bien. Me encanta que has traído este comentario. Mira qué bueno. Esto ya es un paso consciente. Cuando tú tomas una reacción y quizás dices, hmm, ¿y yo por qué reaccioné así? ¿Por qué fue para tanto? ¿Quién respondió así en mí? Y puedo decir, ah, mi niña que se sintió así. Rechazada, abandonada, traicionada. Y entonces, después, eventualmente, entre más tú tengas este poder de autoobservación, tú puedes jugar con eso y decir, alguien me tocó el botón. Y eventualmente ya no respondes porque ya sabes que estás sintiendo lo que sientes cuando sientes la herida y quieres poner quizás la máscara al frente y ya no necesitas ponerte la máscara, sino puedes reconocerte y decir, mi niña tiene algo que sanar. No, yo necesito atender a mi niña interior. No los demás que están afuera empujándome los botones. No. Nadie puede darte lo que esa niña o ese niño necesita. Solamente tú mismo, hoy, de adulto. Cuando tú tomas a tu madre y tú tomas a tu padre y los integras aquí, tengo suficiente amor, tengo suficiente fuerza, tengo suficiente de esto para darle a quién? A mi niña interior. Ya no espero más de que mis padres me den, ni que otros me den, porque cuando espero que otros me den, estoy aún esperando que mis padres me den. Entonces, el niño siempre está así, esperando que le den. Y ya crecimos, ya somos adultos. Ya tenemos integrado papá y mamá con estos ejercicios que hemos ido haciendo. Ya los podemos liberar de esperar más de ellos. Nos tomamos adultos, tomamos esta niña y cuidamos nuestras emociones. Las sanamos nosotros a través de estos ejercicios que estamos haciendo y del que vamos a hacer ahorita a continuación. ¿Les suena? Vamos entonces a hacer el ejercicio, ¿verdad? Y luego vamos a compartir un poquito más. Bueno. Vamos entonces. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. y vamos a enviar nuestra atención, ¿verdad? A este corazoncito, a nuestro tanquecito del amor. A ese tanquecito del amor que sentimos que le hace falta algo más para llenarse. Y vas a encontrarte con tu niño interior, con su tanquecito de amor y con ese poquitico que siente o con ese mucho que siente que le hace falta. Vamos a entrar todos al campo de las memorias de tu vida y específicamente a las de tu niñez. Vamos entonces a tomar una inhalación profunda, inhalamos, exhalamos. Vas a entrar tú la adulta al campo en búsqueda de esta niña. Vamos a encontrarnos con papá y con mamá en este campo, ¿sí? Y cuando te encuentres de frente a ellos, vas a decirles así. Queridos papá o mamá, de niña, yo sentí tu ausencia. Sentí que no me aceptabas. Sentí que tu trato fue injusto conmigo. Otras veces sentí humillación cuando reprobaste mis comportamientos. Y otras tantas veces me sentí traicionado cuando me prometiste algo que no cumpliste. Querido papá o mamá, de niña sentí que no estuviste para mí. Y eso me dolió mucho. Sentí tristeza, rabia, resentimiento y mucho dolor. Conéctate con esos sentidos. Los de esa niña en ti. Vas a decir así. Queridos padres. He tratado de llenar este vacío. Esperando que otros me den. El amor. La atención. El reconocimiento. La validación. La validación. Y la aceptación. Que necesité de niña. Hoy me veo. Reconozco. Lo que hago para llenar ese vacío. Hoy veo. De dónde viene mi dependencia emocional. Hoy veo. Hoy veo. Que me victimizo. Cuando me siento sola. También veo. Que cuando me siento inseguro. Me quiero. Me quiero mostrar fuerte. Cuando en realidad. Siento miedo y desconfianza. Cuando me siento desaprobado. Hago lo posible. Hago lo posible. Lo que me siento. Por quedar bien. Cuando no quiero mostrar. Mi vulnerabilidad. Aparento. Que no siento nada. Cuando en realidad. Me causa sufrimiento. Otras veces, me escondo cuando siento que me rechazan. Queridos papá y mamá, hoy veo que ustedes también estaban sanando la misma herida. Ahora vas a visitar ese sitio de casa donde te escondías de niño cuando te sentías triste. Y en esa visualización vas a buscar a esa niña o a ese niño. Tú, la adulta o el adulto. Cuando la encuentres allí en su rinconcito escondido o escondida te vas a aproximar con mucha delicadeza. Y te vas a agachar y lo vas a abrazar. Y le vas a decir, abrázate tú mismo, ponte los brazos alrededor y vas a decir así. Aquí estoy para ti. Sostén este niño en este abrazo. Aquí estoy para ti. Mi niño o mi niña. Pasa a decirle, yo soy tu adulta y tú eres mi niña. Aquí estoy para ti. Para cuidarte, protegerte, amarte y cubrir tus necesidades. De ahora en adelante. De ti me encargo yo. Integra este niño en ti. Y dale un lugar muy especial en tu corazón. No necesito. Pasa a mirar ahora a tus padres y les vas a decir así. Sí, queridos mamá y papá, ya crecí. No necesito buscar más su amor en otros. No espero más por ustedes. Yo me tomo. Yo tomo responsabilidad por mí y por este niño que habita en mí. Gracias por la vida que me dieron. Los honro. Ahora, vas a girar en la dirección opuesta a tus padres. Y vas a empezar a caminar hacia la vida acompañada de esta niña en tu corazón. Camina por un sendero luminoso que lleva hacia el sol. Poniendo toda tu intención a que esta niña que está en ti hoy, que estás viendo y que estás reconociendo, va caminando hacia la luz de una nueva conciencia, hacia la conciencia del amor. Y que eres tú la única persona que puede darle eso que ese niño necesita. Porque eso habita en ti, en tu lado divino de la moneda, en el amor de tu esencia divina. De este amor, vas a nutrir de ahora en adelante a esta niña. Y desde esta nueva conciencia, vas a empezar a comunicarte con los demás. Paso a tomar una inhalación profunda. Y vas a exhalar. Eso es. Muy bien. Vas a abrir tus ojos. Poco a poco, nos vamos a reencontrar de nuevo aquí. Siente esto que acabas de mover en ti. Todo aquello que se movió en ti, si te incomoda, está bien, permítelo. Abraza la incomodidad que te pudo haber dado. Abraza el sentimiento que te pudo haber llegado. Solo abraza, abraza. Porque entre más yo abrazo cualquier incomodidad que haya venido a mí, le doy la posibilidad de transformarla, de transmutarla. Así que abraza aquello que sentiste. Ya hoy sabes que tienes trabajo por hacer, por empezar a movilizar dentro de ti, basado en estos reconocimientos que hicimos hoy. Sí. Vamos a tener mucha paciencia con nosotros mismos, porque eso es amarnos. Esta niña que quizás no habíamos atendido, pues necesita mucha atención. Y hay mucho trabajo por hacer con esta niña. Sí. Entonces, mi intención hoy era reconectarte con esta niña o con este niño en ti. Y muchas memorias quizás van a venir a ti, que vas a poder empezar a trabajar desde una nueva conciencia. No desde no me dieron, no me dieron mis papás, no estuvieron para mí. No. Desde sabiendo que tú tienes hoy ese amor en ti para darte a ti misma, a esa niña en ti. A medida que vamos sanando estos dolores de la niña, esta niña en nosotros se convierte en nuestra creatividad y en nuestra alegría de vivir en el gozo, en lo rico, en cómo nos gusta saborearnos la vida, jugar con ella. ¿Sí? ¿Cómo se sana, por ejemplo, una herida de abandono? Amándose a uno mismo. En vez de estar esperando que otros me den, que otros me ayuden, yo misma voy, me doy un cariñito, me mando a hacer un masajito. Es decir, no dependo de otros para sentirme amada, sino que yo misma me doy amor. Me cocino algo bien rico, me voy, me compro un helado bien rico. Es decir, eso es nutrir a esa niña interior en ti. Necesitamos darle a esta niña a nosotros momentos de recreo, de juego, de atención, de amor. Esto de validarme a mí misma, reconocerme a mí misma, este, aceptarme a mí misma, aprobarme a mí misma, es lo más importante. Esto es sanar esa niña en ti. Cuando yo puedo decir, yo me acepto con esto y con esto. Yo reconozco que hice esto. Yo no necesito que otros me lo reconozcan o que otros lo aprueben. No, con que yo me lo apruebe, yo me reconozca. Es mi experiencia, es suficiente. ¿Sí? Bueno. Bueno, corazones, bonita noche a todos. Se les quiere. Bendiciones, abrazos, besos, bonita noche. Vayan de ver, no sé, un heladito, un dulcecito a esa niña que se dejó ver hoy y que la pudimos finalmente abrazar y tomar. Se les quiere. Nos vemos. La sorpresa. Esa fue la niña. ¿Alguien se acordó de la sorpresa? ¡Qué maravilloso! La sorpresa es la siguiente. La sorpresa. Voy a poner aquí los tambores. Es que... ¿Les gustó toda esta información que les he ido compartiendo? Yo siento que nos ha dado una gran luz, ¿verdad? Si les gustó esta información, estos contenidos y muchos más ejercicios de estos que les he ido compartiendo aquí. Los he puesto todos porque esta fue realmente mi propia jornada. Mi jornada de vida para llegar a donde hoy estoy y llegar a este punto de conciencia donde me encuentro, que no es el perfecto, por supuesto, pero donde me puedo sentir en paz y tranquila con la vida. Pues lo puse todo en un trabajo llamado Alquimia para el alma. Y es un libro. ¡Yay! Es mi primer libro que sale ahora el 17 al público. Todo está puesto ahí. Estos contenidos que les he ido compartiendo, más otros contenidos más profundos. Yo aquí les fui dando como pinceladas, pero en el libro van a tener contenidos más profundos. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo es que pasa eso? Y además hay 24 ejercicios sistémicos. Mi intención es que cuando tú leas este libro o este material, cualquier persona que lo lea, aunque no entienda nada de constelaciones familiares, lea el material, ya está creando un cambio interior. Es el poder de lo que puede crear en ti y en otros. ¿Sí? Esa es la intención de este libro. Y como dijo Tarso, uno de mis maestros en constelaciones, querida Maya, este libro ya no es tuyo. Este libro es de quien lo necesite. Y allá afuera va a estar. Así que yo el 17 les voy a estar diciendo cómo pueden conseguir este libro y aprovechen este día que va a estar en un precio que empieza por uno y tiene un punto. O sea que ya ustedes imaginarán cuál es el valor y estamos hablando de dólares uno con algo. Así que no se van a perder esa gran oportunidad de tomar este libro o de regalarle a alguien esta información. ¿Cómo lo conseguimos? El martes les voy a dejar saber a primera hora. Les voy a pasar el link donde lo pueden comprar, cómo lo pueden conseguir. Está en una plataforma que todos conocemos, pero no se los voy a decir hoy. Se los voy a decir mañana. No, mañana no. El martes. El martes. El martes.